Buenos días. Muchas gracias por tener la oportunidad a la MIS de poder participar y presentar nuestra experiencia aquí. Bien, yo quisiera hacer también un pequeño preámbulo, pero después de ver la presentación anterior con ese fantástico vídeo veo que empiezo mal. Yo tengo solo esos números difíciles de entender, o sea, vamos mal. Pero bien, creo que pueden ser útiles. Mira, estas cifras creo que nos ayudan a entender por qué podemos calificar lo que vamos a ver ahora de megaproyecto y de mega reto en muchas condiciones. 83 era el número de kilómetros que tenía la red de Barcelona cuando nos empezamos a plantear este proyecto. Y 48 era el número de kilómetros que tiene la línea previstos. Entonces, solamente por razones de dimensión, 48 kilómetros de línea, ya podemos ver que ciertamente se trata de un megaproyecto por dimensión. De hecho, en esa época estábamos en los rankings altos de líneas con más longitud de metro del mundo. Después los de Dubái nos fastidiaron un poco y hemos bajado un poco. Pero seguimos siendo una línea significativa. 83, 48, eso es importante porque cuando nosotros definíamos esta línea, con los 48 estábamos definiendo nuestro futuro. No era una línea más. Estábamos decidiendo cómo sería el metro de Barcelona del futuro. Y eso tiene que ver con otra, yo creo que merece el calificativo de mega, otra vez, porque es un mega reto. Nos estábamos jugando cómo queríamos que sería la tecnología, la organización, etcétera, la movilidad en la ciudad. Bueno, creo que merece mega y vamos a ver el mega reto y el megaproyecto. Hablaremos muy poco, un momento de TMB, de la red, solamente un slide, y después de la línea. Y trabajaremos en tres ejes porque quiero que una de las líneas de las ideas es que ese mega reto que teníamos en términos de cómo hacer una línea que tenía tanto peso en nuestro futuro, la clave fue creatividad e innovación. Y hicimos innovación, creo, en diversos ámbitos. He escogido tres, que creo que es interesante ver cómo combinan, que van a ser infraestructura, tecnología y operación. Es el eje sobre el que vamos a ver la presentación. Bueno, Red de Barcelona, una sola slide, pero para que veáis el contexto, dimensión, estaciones, kilómetros. Pero yo de aquí lo que me gustaría más, y si vamos a hablar sobre todo de innovación, es el concepto, esa cifra, el año que arrancamos, 90 años de historia. Cuando se habla de innovación en empresas nuevas, está bien, pero cuando tienes un bagaje de 90 años atrás, bueno, a veces ayuda, pero a veces también es una gran dificultad. Entonces, creo que me siento orgulloso especialmente de tener una empresa de 90 años, pero ser innovación y tecnología aún. Línea 9. Antes de entrar en infraestructura, solamente una idea. Esto es Barcelona, contexto. Barcelona está la configuración de la ciudad entre el mar y esta zona de montaña, montaña no alta, es mediterráneo, pero queda encajada en una franja. Y esta franja configura la realidad de la ciudad y la expansión. La línea, como os comentaba antes, 48 kilómetros, 52 estaciones, una magnitud absolutamente inusual para nosotros y tampoco habitual en el mundo. Esta, ¿qué trazado tenían? Porque estos 48 kilómetros los puedes trazar de muchas maneras. No, un trazado absolutamente clave, vertebrador de transporte de la ciudad, porque va desde un extremo a otro. De hecho, bueno, hay unos ríos, esto no es Barcelona ciudad, abarca otros municipios cercanos y, por lo tanto, está estructurando. Bueno, conecta un montón de puntos estratégicos de la ciudad, puedes ver desde la parte inferior, aeropuerto, feria de muestras, universidad. Antes hablábamos de fútbol, de algunos estadios. Nosotros también tenemos un equipo de fútbol en la ciudad, como sabéis, y tiene un estadio. Y, bueno, pues tenemos varias líneas que abordan el estadio del FC Barcelona y esto nos va a aliviar, nos va a aliviar mucho. Hemos visto el trazado, pero veamos ese trazado en el contexto de la ciudad, de la red. Como podéis ver, ayuda a tener más red. Es decir, tiene conexiones con todas las otras líneas y con todos los operadores. Todos estos círculos son puntos de conexión. Configura una línea casi semicircular, una orbital por la parte superior, que nos abre la posibilidad de poder hacer una conexión también, una circular a futuro. Clave para hacer más red, mejor movilidad en el transporte de la ciudad. Bueno, dicho esto, veamos, yo me gustaría resaltar en la presentación tres características de la línea, que son la parte infraestructural, la parte de tecnología de la operación. Y creo que ahí esta línea aportamos para conseguir ese reto de plantearnos cómo satisfacer las necesidades, no solamente de hoy, sino de futuro. Ese es uno de los, para mí, creo que hemos hablado estos días de cómo hacer metro, si vale la pena hacer metro. Pero una vez has tomado la decisión de hacer metro, el reto que tienes es cómo hacer un metro hoy, que sea capaz de satisfacer las necesidades, no solamente de... ...dosis de innovación para afrontar ese futuro. Entonces, en términos de infraestructura, hemos visto antes el trazado, pero hemos visto que estábamos en el mar y Barcelona tiene una cierta pendiente hacia la montaña. Bueno, la línea empieza en el lado del mar y se va hacia el lado de la montaña. Entonces, algo físico, inevitable, bueno, hay un cierto gap entre el recorrido de la línea, el túnel y la montaña. ¿Qué significa esto? Profundidad. Tenemos estaciones profundas. Profundas significa, en algunos casos, 70 metros, tendremos incluso algunas de 80. Entonces, eso es una dificultad añadida al proceso y que requiere cierta dosis de cambio de paradigma de modelos. ¿Dónde tenemos que construir? Ahí. Eso es Barcelona, eso es uno de los muchos ejemplos de fotografías donde construir la ciudad. Oiga, lo del cut and cover, pues no sirve, no sirve. Ahí no puedes seguir una avenida. Ahí no puedes, bueno, podríamos, bueno, vamos a construir con una tuneladora. Perfecto, ya todo está hecho en tuneladora en Barcelona. Pero, ¿cómo hacemos la estación aquí? ¿Cómo bajamos un cajón de la longitud que necesitas para el andén a 70 metros? ¿Dónde? ¿Nos cargamos todas las casas? No es posible. ¿Qué modelo? Hubo que hacer un modelo diferente y ese es el modelo. Un pozo, un pique. Bajamos, esos pozos son de unos 30 metros de diámetro. Se ubican en sitios donde hay espacio, jardines en general, utilizamos muchos jardines. Y permiten, la estación va ahí dentro. ¿Cómo es la estación? Eso es la estación. Fijaros que la estación es un tubo y si es un tubo no tiene mucho espacio. Otra cosa que tuvimos que hacer diferente, innovador, es cómo comunicamos entre el vestíbulo y el andén. Porque no podemos, con este tubo, no podemos hacer escaleras. Ascensores. Tenemos ascensores de gran capacidad. De hecho, para nosotros los ascensores son parte del nuestro sistema de transporte vertical. Cambia radicalmente. Lo que quiero subrayar con esto es que es una aproximación diferente al modelo constructivo. Pero también es una aproximación diferente al escenario de operación. Después veremos cómo ha ido a innovar en operación para hacer frente a este modelo. Veis aquí también el túnel. Hay un túnel que conecta los andenes. Ahora vamos a verlo porque aquí, debido a este modelo, también el túnel varía. Esta es la idea de una sección. Podéis ver la parte de la estación y esta conexión con un tubo. El túnel de dos niveles. Antes, unas imágenes de la estación. La estación en este tubo tiene, como veis en esta parte de aquí, están los ascensores. Son ascensores de gran capacidad. Cuarenta personas. Seis ascensores. Son ascensores que tienen interfase con los trenes. Es decir, cuando podemos monitorizar el transporte de manera que cuando lleguen los trenes los ascensores estén esperándolo. O sea, hay toda una dinámica específica. Y esto es otro. Los ascensores están detrás en la otra foto. Otra imagen de este pozo. Esto es la estación. Y la otra es la parte superior. Tiene una sensación de como estando en un edificio con los ascensores del vestíbulo. El túnel. Os decía que el túnel también es diferente. También es innovador. ¿Qué tiene ese túnel en particular? Fijaros que los andenes están dentro del túnel. Cuando construyes el túnel, estás construyendo la estación. Y esto tiene que ver con el modelo constructivo que decíamos antes. Porque cuando hacemos finalmente el pozo, solamente hay que conectar dos tubos. De hecho, la construcción simple de la línea sería un tubo que es el túnel y otro tubo que conecta. Es como jugar a aplicar cosas. No es exactamente así, pero da mucha flexibilidad. En términos de escoger dónde hacer una estación, esto nos permite más flexibilidad. No estamos ligados a seguir una calle, no estamos ligados a seguir una determinada avenida. Podemos escoger dónde son los mejores puntos para la estación. Porque el trazado se te va a adaptar mejor. Y podemos además poner la estación a un lado o a otro. Podemos incluso, con modelos de este tipo, el hacer que, en cierto modo, estaciones las puedes añadir posteriormente al túnel. Haces túnel y después construyes la estación a posteriori. Incluso después de haberlo puesto en servicio. Flexibilidad, muy importante. Bueno, esta es una imagen de cómo es el túnel. Permite, obviamente, espacio para dos. Claro, habéis visto que un túnel con dos niveles está bien, pero al final hay que conectarlos. Entonces, esto nos lleva a un túnel con rampas, con pendientes, 4%. Y esto es completamente diferente a la manera que teníamos normalmente de manejar trenes, en mismo nivel, etc. Bueno, diferente. Modelo constructivo. He hablado de este modelo constructivo porque tiene bastante peso. Pero una línea con tantos kilómetros tenemos para todos los tipos constructivos. La parte azul, como podéis ver, es la del modelo este con dos niveles y con el tipo de estaciones en pozo. Pero tenemos también, en la parte roja, pues estaciones, un túnel convencional y tenemos viaducto. Estas son imágenes del viaducto. Es la zona del puerto, la zona más industrial. Y este es el taller que está junto al viaducto, que también por la configuración de la zona es como muy especial, como muy estrecho. También tiene dos niveles este, para aprovechar más el espacio. Bueno, tecnología. Tecnología. Hemos hablado que hay innovación en la parte infraestructural, pero la tecnología también. Esta es la más evidente. ¿Cuál es ese reto que teníamos? Que optamos claramente. Si íbamos a hacer 50 kilómetros con nuestros 80, había que pensar muy a futuro. Y pensando en las necesidades que tendríamos más allá, vimos que claramente la opción era conducción automática, la automatización. Ahora es bastante evidente. Las cosas han cambiado mucho en los últimos años, pero cuando debatíamos esto en Barcelona, a principios de los 2000, y trenes de gran capacidad como este, pues no había tantos. Y el debate fue fructuoso y optamos por esto, pero no fue tan fácil. Bueno, una cosa en Barcelona que es diferencial, quizás, comparado con otros metros automáticos. Nuestra propuesta en términos de nivel de automatización, de ámbito de automatización. Cuando la gente afronta automatización, normalmente se focaliza en la parte de circulación. Gestiona bien los trenes que se muevan sin personal a bordo, pero veo que en muchos casos la parte de estaciones no hay grandes cambios. Nuestra aproximación, clara y evidente, era concepto de línea automática. Tiene que ver con lo que víamos antes, con estaciones, con el nivel de complejidad como la que teníamos. Bueno, eso es un escenario diferente. Hay muchos equipos, sistemas de ventilación bien complejos. Es necesario tener toda la capacidad de gestionarlos en moto. Entonces, nos planteamos realmente la automatización global. De hecho, una línea como la nuestra, uno empieza el servicio por la mañana con dos clics. Se lanza, abres los trenes, salen obviamente desde la cochera, pero también las estaciones, abrimos las puertas, encendemos las luces, escaleras, chequeamos ascensores, todo. No necesitaríamos personal en la línea. No necesitaríamos personal, lo tenemos obviamente, pero no necesitarías. Haces dos clics y arrancas la línea desde el centro de control. Ese es un cierto diferencial. Bueno, este es simplemente detalle para formalizar esta vertiente de automación de las estaciones, el centro de control. Y esto no es automatizar por automatizar, obviamente. Esto redunda en más eficiencia, en mejor disponibilidad de los equipamientos, en un sistema mucho más eficiente en términos de operación, pero también en términos de calidad del servicio que vamos a dar. La conducción automática. Podríamos hablar todo el día de conducción automática, solamente una slide. Esta es la cabina, una cabina un poco especial, porque no es muy bonita. La cabina, estos trenes operan también en otras líneas, y por eso esta cabina veis que tiene estos elementos. Es una cabina que tiene un pupitre desplegable en el lado, pero es la parte frontal, sin nadie. Me gustaría, me encanta hablar de conducción automática, y me gustaría hablar de las ventajas, pero no tenemos tiempo para ello. Pero quisiera mencionar dos cosas que para nosotros fueron claves en la decisión. Línea automática es más seguridad, más seguridad técnica, más safety. Y eso en este negocio podemos hacer lo queramos, mejor, peor. La clave es garantizar siempre la seguridad. Esta línea tenía ramas, tenía diversas particularidades, y consideramos muy importante la seguridad que nos iba a aportar la conducción automática. Y después, mi palabra favorita, flexibilidad. En operación, una línea automática te permite lo que es un sueño en cualquier negocio, ajustar oferta-demanda. Aquí, si tienes capacidad, si tienes trenes, tú ajustas oferta-demanda durante el día. Eso es fantástico. Porque era importante una línea así, he hablado del estadio del Barcelona, he hablado de la universidad, del aeropuerto, de la feria de muestras, sitios donde vamos a tener demandas muy irregulares, muy variables. Necesitamos una línea, sí, que sea capaz de responder, que en un momento determinado tengamos trenes en una parte de la línea, podamos insertarlos sin afectar a las restricciones que podamos tener de ámbito laboral. Es clave la flexibilidad. Y hacerlo de manera segura, tener trenes muy cerca, etcétera. Flexibilidad clave para la operación. Solamente algunas slides ligadas a la tecnología. Y me gusta poner las puertas de andén, porque ciertamente es un requisito de la conducción automática, seis puertas u otros elementos que aseguren el aislamiento del túnel. Pero las puertas, yo me gusta decir aquello que han llegado para quedarse. Las puertas forman parte del estándar. No entenderemos un metro de futuro sin puertas de andén. Yo creo que el futuro es automático, pero no entraremos en esto, pero en cualquier concepto la gente no entenderá unas nuevas estaciones sin puertas de andén. A mí me gusta poner el ejemplo a veces de China. Sabéis que China es el que ha hecho más kilómetros en los últimos años. China no está haciendo líneas automáticas. Creo que pronto va a empezar, pero no está haciéndolo. Pero estándar, en todas las estaciones, puertas de andén. Puertas de andén en todas. Fabricante chino, además, no hay problema. Y otra cosa, antes de irme, la foto con el niño, los niños. Esto es calidad, esto es calidad. Tú no podrías tener un niño aquí con un sistema convencional. Esto, donde está el niño, es zona segura. En un andén convencional, sin puertas, no sería así. Hablamos con frecuencia de las líneas automáticas y hablamos de, son líneas UTO. El unattended train operation. A mí me gusta lo del unattended, porque es un término, o sea, creo que es muy técnico y describe poco los beneficios de una línea automática. Y aquí es muy importante explicar los medios que tiene este atención al cliente en un tren automático. Pues mira, es un poco simple, pero yo creo que vale la pena. Si pensamos en un tren convencional, nuestro contacto del tren con el centro de control es el conductor que está en la cabina y tiene un acadio, un medio de contactar con ellos. Que tiene un tren desatendido, un unattended train. Tiene todo esto, montones de elementos de monitorización, montones de elementos que le ayudan. De comunicación cliente, de control remoto del estado del tren. En caso de cualquier avería, cómo poder jugar rápidamente y solventar ese problema. Es un tren desatendido. Imagen del tren, tren convencional, pero interesante resaltar. Capacidad, el tren que tenemos en Barcelona. Pero quizás lo más interesante de este tren no es la parte externa, que se parece casi como a otros, la parte interna. Es un tren continuo. Cabe decir que hablamos de innovación. Barcelona fue una de las primeras líneas de metro en Europa con trenes continuos. Hace un montón de años con la línea 2. Y la experiencia ha sido muy positiva. Que la gente tenga la capacidad de moverse a lo largo de todo el tren. Y hemos ido transformando todos los trenes y por esto es obvio. Pero en este tren, en esta imagen, yo creo que es muy interesante ver los elementos de información. Las pantallas, cómo podemos informar en caso de incidencia, cómo estamos tutelando al viaje de nuestros clientes. Es clave. Y en términos de innovación del tren, me gustaría terminar con esta. Esta, la puerta frontal, ahora aplicable en Sao Paulo, en Santiago, ya están también con esta solución. Pero nosotros fuimos la primera puerta frontal de un tren circulando en Europa. El único que tenía una puerta así a Singapur, unos cuantos años antes. Pero después de Singapur fuimos nosotros. Y ahora es una solución adoptada. Pero eso tiene que ver con cuando uno innova, a veces hay que tomar el riesgo de tomar una solución que después ves que todo el mundo va siguiendo. Pero no es fácil. Pero hay que hacer ese reto. Bueno, todo esto, la infraestructura, la tecnología, está muy bien. Pero nosotros somos… Disculpa, cinco minutos para que pueda ir cerrando. Ah, perfecto. Gracias. Es muy importante la parte operativa. Se me ve, es un operador. Entonces, teníamos dos retos muy importantes. Teníamos infraestructura, tenemos una infraestructura diferente. Oiga, con este túnel y estas estaciones se pueden coger sus procedimientos y, no digo tirarlos, pero no les sirven de mucho porque son completamente diferentes. Y tenemos conducción automática. Por lo tanto, tenemos que hacer un modelo organizativo diferente. Hablo de la operación. Algo hay que hacer también diferente en mantenimiento y mucho. Ahora estamos centrados en operación. En la línea de centro control diferente. ¿Qué pasa aquí? La tecnología es determinante, es el protagonista. Entonces, los perfiles de las personas deben cambiar sobre esto. Una línea automática, hablo de tiempo de respuesta, es una línea que en condiciones normales funciona bien, sin problemas. Es una línea aburrida porque no sucede nunca nada. Y eso es el principal reto. Hay gente que habla de la gestión del aburrimiento. ¿Cómo reaccionas a la monotonía? Porque no sucede nunca nada. Pues hay que tener gente con capacidad de respuesta para esto. Y esto significa perfiles, estrategias completamente diferentes. Y hablamos solamente de una parte de nuestros perfiles. Es fácil definir nuevos perfiles. Pero cuando se tiene 90 años atrás de historia, no es tan evidente. Esta es la evolución que hicimos en Barcelona y de lo que particularmente nos sentimos orgullosos. Si vemos un modelo tradicional donde hay una separación entre conductores, jefes de estación, bueno, en líneas convencionales ya hicimos un paso. Nosotros no tenemos, y es singular, no tenemos líneas automáticas, no tenemos conductores como puesto de trabajo específico. Sino que la gente está tres horas en la estación, tres horas conduciendo, tres horas en la estación, lo que sea. Se están moviendo en líneas convencionales. Y el modelo que hicimos en automáticas es un paso más. Y tenemos este puesto que a algunos les sorprendía porque son técnicos de operación. Casi pesa más el componente técnico que el propio de operación. Son expertos técnicos que son capaces de responder a cualquier evento técnico, pero también atender a la operación. Bueno, esa es la imagen. Gente que se está moviendo por el tren. Único puesto, mayor contenido técnico, mayor responsabilidad. Las personas claves son en éxito de todo esto. Están operando en varias cosas. Yo quisiera, para terminar, esta es la línea. He hablado de los 50 kilómetros. No precisamente, sabéis que en Barcelona, en España, en Europa hemos tenido una crisis importante. Esto no está terminado. Entonces, ¿en qué punto estamos? Estamos a este nivel. Tenemos, en el 2009 ya construimos esta parte de... Perdón. Construimos... Perdón. Un momento, un momento. Es muy fácil. Construimos una parte de línea, pero ya lo vamos a poner en marcha. Esta parte que veis en la parte inferior, 20 kilómetros de línea automática. Pocas experiencias de 20 kilómetros de golpe. De golpe, la vamos a ponernos en febrero del 2016, dentro de unos meses. Y esto nos va a posicionar en que la red de Barcelona va a pasar a ser de prácticamente 25% de línea automática. O sea, pocas líneas operadores con 25% en una red ya consolidada de línea automática. ¿Cómo es el trazado de esto? No vamos a perder, estamos justos de tiempo. 20 kilómetros, conectamos aeropuerto, conectamos feria. Pero, además, aparte de esos 20 kilómetros, hay una parte que veis punteada, que es la conexión con el taller. Son 5 kilómetros más 25 kilómetros. Modelos constructivos aquí. Tenemos tres modelos constructivos diferentes. También el tipo que hemos visto al inicial, después el convencional y finalmente vamos a tener viaducto. Bueno, esto supone retos importantes en temas de dimensión, en temas de metro de aeropuerto, etc. Tenemos tiempo, no voy a repasarlos. Pero supone, en términos de operación, un retos significativo. Esta nueva sección de 20 kilómetros conectando el aeropuerto con la ciudad. Yo me gustaría terminar como conclusión esta idea, que es un proyecto donde hemos utilizado la innovación para dar respuesta a las necesidades no solo de hoy, sino de mañana. Y combinando infraestructura, operación, tecnología, que a veces son elementos que van por separado. Esa es la clave. Y todo esto hay que hacerlo para que el ciudadano tenga un mejor servicio. Y para terminar con el ciudadano, creo que la mejor imagen es esta. Es el frontal del tren. Y imaginaros quién hay aquí normalmente en un tren automático. Están los niños. En un tren tradicional estaría un conductor encerrado en una cabina. Hemos permutado los roles y los papeles. Y tenemos a los niños, esos niños que son el futuro de los clientes que esperamos. Gracias. Aplausos Aplausos Aplausos